¡Qué noche! ¿Cómo vamos? Superándonos programa tras programa, así que gracias a todos los que están del otro lado por escribirnos, gracias por hacernos el aguante, por estar prendidos a la pantalla de Canal 10, gracias a la Caja Popular, a la bancaria, gracias a Mobiliario Interior y a Valdez Iluminación por hacer este rincón posible para que ustedes vean el lado B, se emocionen, se rían, se diviertan de estos bombones tucumanos que están de invitados. Solamente eso les digo, a ver, ¿quiénes son? Ellos son los tenores que hacen temblar los vidrios de los teatros que los ven pasar. Su capacidad de fusionar géneros musicales les permitió acercar el canto lírico a la gente con un repertorio popular y cercano. De allí nace el concepto de grupo lírico pop. Se consagraron con el grupo Frate Nori y hoy el presente los encuentra bajo el nombre de Los Juan. No dejan de ganar adeptos a lo largo y a lo ancho del país, visitando escenarios y despertando pasiones. Hoy en nuestros estudios, Miguel Marengo y Fernando de La Orden. ¡Bravo! ¡Sí, no! ¡Qué presentación! De Saludiano Zabalía, nuestro vocero. Chicos, bienvenidos a la noche. Hola, ¿cómo andás? Mica, bueno, salud también. Hermosa producción, un lujo realmente. Te felicitamos. Gracias, chicos, los quiero mucho. Somos amigos de hace un montón de años. He crecido con ustedes. Así es. Está grande la chiquita. Está grande. Así que gracias por venir a nuestro programa. Estamos muy felices. Gracias a vos. Y bueno, para romper el hielo, ustedes ya, desde hace años, excelente cocinero. Me has cocinado en unas vacaciones. Sí, Miguel también. Sí, sí, hemos hecho algunas cositas. Y Miguel, ¿quién te gana? No, no, somos buenos dos. Nos gusta los dos la cocina. No sé si somos buenos, nos gusta la cocina. Vamos por distintos menúes, pero... Fernando Mala, el tema de los pescaditos. Me gustan los mariscos. También la carne, sí. La miga es la carne, hace unas carnes tremendas, esas que llevan dos horas y media, tres horas de horno, así que salen. Nos gusta, nos gusta. Bueno, cada uno tiene su... Me lo aprendiendo. Esto del talento también se lleva en otros ámbitos, también. Yo creo que sí, que va de la mano, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de convencer a la gente con lo que hace artísticamente, también lo tiene que hacer a la hora de tener los comensales en la mesa. Totalmente, es una forma también de dar amor. De conquistar y de dar amor, sí, sí. Ustedes en el escenario también son muy conquistadores, desde muy pequeños. Dicen por ahí, a ver, hay dos historias. ¿Vos empezaste cantando la Oma atrás del auto cuando tenías cinco años? ¿Esto es cierto? ¿Qué producción es? Ah, la producción. Acá hacemos un trabajo de producción, ¿sabés qué? Estamos estudiando. Sí, esa es de verdad una historia, un anécdoto. Me preocupa todo lo que le he averiguado. Le habré contado, iba con mi viejo, veníamos de Catamarca, yo iba en la luneta del Renault 12 y mi papá. ¿Break? ¿Escuchás? No, no. Iba en la luneta y mi papá, que le encanta cantar, y yo he aprendido de él, obviamente. Sí. Iba cantando la Oma, y esto te juro, iba cantando yo con él en la luneta del auto, tenía cinco años, y yo ya me imaginaba que quería ser cantante. Mi amor. Yo sé que ni la sabía esa anécdota, ¿eh? No, no, no. ¿No la sabías vos, Miguel? No, no la sabía. Bueno, acá la estamos contando por primera vez. No la sabía, qué buena profesión, excelente. Qué amor, y cinco añitos ya te visibilizabas así. Sí, sí, sí. Te juro que cerraba los ojos, iba por la cuesta de Catamarca, Tucumán, y tenía la imagen esa de mi papá cantando la radio, habrá sido un casete en esa época, y yo ya me imaginaba cantando en lugar, y obviamente quería cantar con él, obviamente. ¡Wow! Este, nos modó el lujo, algunas oportunidades, pero linda, linda anécdota. Linda anécdota. Gracias. No, por favor, gracias a vos por compartirla y por abrir tu corazón, que eso es lo que queremos en este lugar. Y vos también, Miguel, ¿eras tímido? Al punto cuando eras chiquito que cantabas en el baño porque no querías. ¿Qué es eso? Es verdad, es verdad. Yo no la creo si no la cuenta él, ¿no? Te cuento que cantaba esta noche Quiero Brandi de Diango, tendría seis, siete años, pero ahora nada que vea, ahora no me da vergüenza nada, casi nada. Y en ese momento me metí en el toalete y lo juntaba a todos los vecinos, los familiares, y cantaba con la poquita pobrecita, muy vergüenza, desde el toalete. Desde el toalete, desde casa, ahí, hacia... Esa noche Quiero Brandi cantaba. ¡Ah, qué voz, qué voz, chicos! Ustedes son muy anfitriones y también los conozco desde el lado de que cuando van a fiestas también se prestan para cantar, les gusta el karaoke, son así, ¿no? Sí, me gusta, nos gusta, sí, obviamente no asistimos mucho a fiestas porque nos pasa lo que nos pasa mucho a los artistas, a los cantantes, que los fines de semana, bueno, salvo este último año y medio por la pandemia, este último mes se activó muchísimo, nada, estamos en nuestro trabajo, es trabajar todos los fines de semana y a veces nos perdemos de muchas cosas, pero cuando tenemos la oportunidad de compartir con los amigos, fundamentalmente, con la familia, sí, obviamente, y donde nos sentimos cómodos eso, compartimos con Miguel, no siempre cantamos, porque bueno, una vez si te invitan a una fiesta para que vaya a cantar, no, hermano, no, 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 quiero comer, pasarla bien. ¿Qué como que te inviten a una fiesta a vos y que vaya a ser la conductora de la fiesta? No, no, por favor. No, imagínate a mí, una cosa o la voz. O una cosa o la voz. Se quieren relajar, se quieren relajar y pasarla bien y en Paraguay también han roto, con todos los esquemas así, Mónaco, han llegado hasta Mónaco. Paraguay ha sido el trampolín para que los Juan puedan cantar en México, en Uruguay, en Chile, en Miami hemos ido seis veces a presentarnos y hemos presentado nuestro último material y también ha sido el trampolín para poder cantar en Mónaco, en una fiesta maravillosa y han sido esas cosas increíbles que nos dio la música que lamentablemente, bueno, desde Paraguay tuvo que ser y no desde Argentina, pero amamos nuestro país y seguimos apostando. Uno es profe, ¿verdad? Y sí, obvio. Y amamos cantar en Tucumán. Sí, amamos. Eso decíamos en este programa que también estamos apostando a todo, ¿no? A todo con la gente que trabaja con la producción, de que queremos a nuestra tierra. Por supuesto. De que queremos darle calidad, ¿no? Y a ustedes también les da mucho voz, estás en el Ente, de Cultura, entonces también desde tu lugar ese compromiso con el arte y con la gente. Sí, la verdad que es una faceta que he descubierto en tu último año, que Miguel, antes de tomar la decisión de ser director de Cultura acá en Yerba Buena, cuando me han preguntado si quería hacerlo, he dicho, pongo dos condiciones. Número uno, tener la posibilidad de viajar cada vez que sea necesario para representar y para, bueno, en mi profesión, en mi trabajo principal, digamos. Y la número dos, tener la venia de Miguel, porque él es mi socio, por decirlo de alguna manera. Obvio. No tan solo en lo artístico, sino en un montón de cosas que ya van más allá de lo personal, digamos. Y Miguel ha sido muy generoso, me ha dicho meterle para adelante. Y bueno, es una satisfacción. Aparte algo que le encanta, Fer. Yo lo vivo con mucha... ¿Lo tenés que apoyar? Con mucha pasión, me encanta. Y bueno, como dice Miguel, hemos hecho muchas cosas afuera de nuestro Tucumán. Ahora hemos vuelto a activarnos artísticamente. Sí, con todo. Y por ahí la gente nos pregunta, hemos vuelto a hacer un montón de eventos como cena shows. Y qué es lo que nos pasa con los eventos de la cena show, que la gente nos dice, hagan un teatro. Pero a nosotros nos encanta la cena show, estar ahí cerca de la gente con el teatro. Es mucho más íntimo. Sí, sí les gusta. Y son así. Y nos divertimos mucho. Son histriónicos ustedes. Sí, exactamente. Pero yo los conozco de otra manera, son tantos años, son divertidos, son relajados. Pero la gente por ahí no. Entonces hemos pensado, no saben cómo son el lado B de los Juanes, hemos pensado un jueguito. A ver, acá está, acá está, porque son divertidos los changos, señora. Así que vamos a darle estas paletas. El poder lo tienen ustedes. A ver, muestren la cámara si quieren, son sus caritas. Ah, qué linda foto, me quiero llevar esto. Sí, obvio, se lo llevan. Me lo quiero llevar. Se sacan fotos, todo. Me encanta. Lo que ustedes quieran lo guardan de su mesita de luz para derrotar. Contanos cómo es la medida. Ustedes tienen que decir, yo les hago una serie de preguntas de quién es más probable qué. Y a ver qué tanto se conocen. ¿Por qué es un matrimonio? ¿De cuántos años llevan juntos? Claro. ¿Cuántos? ¿Cuántos llevamos juntos? Sí, ¿cuántos? No, de matrimonio, pensaba yo. Claro, matrimonio laboral. No, mucho más de 15 años. Mira, con Miguel nos conocemos, tenemos vidas muy paralelas, muy divertidas. Desde los 8 años cantamos los dos en coro, qué sé yo. Pero en nuestra adolescencia, ya él cantaba en un grupo que se llamaba Los Biguases, yo en un grupo Los Sureños, nos conocemos desde los 16, 17 años. Sí. Pero cantando juntos, yo dejé de cantar muchos años, Miguel me invita a cantar nuevamente con Frate Nori. ¿2006? En el 2000, no, un poquito más, en el 2008, 2009. Bueno, desde el 2008 juntos, así que se tienen que conocer, queremos conocer el Ago B con este juego y que se manden al frente y digan la verdad, si alguna vale la pena, me la desarrolla. Dale, dale. ¿Quién es más probable que no conteste el celular? ¡Ah! ¡Por qué todo! ¿Esclavador de azules? Bien, 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 bien. ¿El teléfono? Bien, bueno. Un tipo ocupado. No, 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 no es por eso, no es por eso. ¿Por qué? Me tomo mi tiempo. Ah, ok, ok, lo medita. ¿Quién es más probable que tenga un accidente así como más arrebatado? Ah, bueno. Muy bien, o sea, muy bien. ¿Quién es más probable que se olvide la letra de una canción? No, no, no. No, no, no. Pensábamos que era el hombre prolijo. No, no, al contrario. Al contrario, prolijo de la... En eso sí. En eso sí. En eso sí. ¿Quién es más probable que se asuste con una película de terror, el más miedoso, el más cuiki-cuiki? Sí, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Hay alguna anécdota? No, no. Pero sí, es verdad, tengo mi fobia con las arañas. Sí. Le pongo la toalla abajo, vivo en el cerro, entonces le pongo la toalla que no vaya a entrar a piel. ¡No! Tengo mis mamas. Él es más emocional que yo, este, abajo del escenario, en el escenario los dos nos transformamos, somos otros personajes. Pero la toalla ahí me mató. Sí, sí. Sí, no, déjimelo. Y otros detalles que no. Otros detalles. Sí. No vamos a... La intimidad no nos permite. Hasta ahí lo dejamos. ¿Quién es más probable que rompa o pierda algún objeto de valor, no? Que sea como más despistado. Está bien, ¿no? Miguelito. Sí, sí. O sea, escuchá. Bueno, muy bien. ¿Quién es más probable que se enoje primero por algo así? O sea, tiene más calentón. No, también yo, sí, sí. No lo quieras, se queda bien. Ahí hacemos así, ahí hacemos así. Ahí hacemos así. Ahí hacemos así. Imagínate. Qué más bueno que lo hacían. 18 años de paciencia, la par mía. Siempre ha sido más paciente. Pero cuando se enoja, se enoja, ¿no? Sí, es verdad. O sea, te enojas una vez cada cuarto. Sí, pero ahí... No tiene una paciencia. No hay como que cuesta mucho. Ya ahí sos de cortar todo. Sí, sí, sí. Cuando yo me molesto, no me enojo, me molesto, hago así. Te hago la cruz. Gracias a Dios no me pasó nunca con Miguel. No, obvio. Queremos mucho los cuáles. Son cosas laborales, no, no... No, las cinco minutos estamos a los meses. Son cosas personales. Ok. En lo personal nunca hemos diferenciado. Sí, tirame unas preguntitas. Claro, esto no sabíamos. Producción, bueno, son así ustedes. Brillante la producción. Brillante la producción. ¿Quién es más probable que llore por una serie? ¿Quién es el más sentimental, el más...? Los dos. Sí, sí, los dos somos muy sensibles. ¡Ay, qué amor! ¿Saben llorar así porque sí? Hasta en el escenario muchas veces hemos cantado en lugares donde no podemos... En Miami con que iba gente, por supuesto no, yankees, pero iba gente de Latinoamérica a escuchar un grupo de Argentina y todo. Y vos decías, mirá donde me llegó Fer y nos emocionábamos. Sí, obvio. El otro día veía la... Se te pone mi guala, ¿no? Quinto lloroso también. Sí, 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 no, porque el otro día veía el último capítulo de la serie de Luis Miguel. ¡Oh! A ver, soy... Miguel sabe, bueno, mucha gente que soy súper fan de Luis Miguel. Me la he chupado toda la serie, la he visto y el último capítulo, te juro por Dios que me he emocionado. Y lo has visto de nuevo, lo has visto de nuevo. Lo he visto dos veces el último capítulo. ¡Ay, qué amor! Eso ya de mí, na' te voy a decir. Pero no cuentes el final porque acaba el spoiler. No, 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 no. Porque cuando muere... No, mentira. Hasta ahí no he llegado. El cocino era el asesino. Bueno, muy bien. No, sí, yo me emociono, veo la tele, me emociono, veo cositas y... Hay que emocionarse más en la vida, ¿no? Eso no lo tienen que perder nunca. 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 Y, por último, ¿quién es más probable que se olvide la llave dentro de la casa, por ejemplo? ¡Bien, Salud, bien! ¡Miguel Mareno! ¡Perdí como en la guerra! ¡Ay, chicos, por favor! ¡Ya está, digamos! O sea, Miguelito... Lo que pasa es que, a ver, si Miguel pierde la llave, tiene solución. Cuando yo pierdo la llave, tengo que llamar al cerrajero que venga... ¡Claro! No, no, no. ¿Le ha pasado? ¿Te ha pasado que has perdido llaves? Sí, sí. ¡Ay, qué fiaca eso! Y hace poquito, mi sobrino, estábamos por canta y le doy la llave a la camioneta y me busqué algo y se fue al centro y se llevó mi llave. ¡No! Pero esa vez no fue culpa a mí. El sobrino de Miguel, José, que le mandamos un saludo, no sé si nos está viendo, trabaja con nosotros, es nuestro asistente, nos malcria, nos ayuda, una gran persona, lo queremos mucho. Bueno, pero se complementan muy bien porque todo lo despistado como que lo tiene centrado Fer. Sí, yo estoy más abocado en el dúo, a la parte artística del dúo. Fernando, por ejemplo, nunca me cuestiona tal arreglo, tal canción. Y Fernando está más abocado a también algo que es muy importante, que son los números, la gestión de los shows, que bueno, hace que cada uno sepa dónde está ubicado en esta sociedad que tenemos artística y hace que funcione muy bien. Confiamos claramente el uno en el otro en ese aspecto. Entonces, siempre desde el comienzo que sabemos por dónde vamos. Sí, es loco eso porque no se da mucho que los grupos musicales se conserven en el tiempo. Nosotros con Miguel hemos estado con el grupo 4 y después del grupo 4 hemos seguido cantando juntos, hemos estado con Fraternori, que todavía seguimos pero con menos actividad y seguimos cantando juntos. Y de verdad eso, como dice Miguel, a ver, subimos al escenario para que la gente entienda. Nosotros tenemos un repertorio, dependiendo del evento, empezamos con uno, dos, tres temas y Miguel en el medio puede cambiar cualquier cosa, pero yo jamás, nunca he dicho que no. No, esta canción no. Hoy yo voy viendo la cara de la gente. Yo voy cambiando, voy cambiando. Él maneja el tema del sonido, maneja el tema de la iluminación. Y ahora que ven acá los chicos, acá a este público, porque tenemos una tribuna que nos arengan todos. ¡Qué lindo! Hermosa tribuna. Tenemos bebés, chicos, maquilladores, amigos, los hijos de los hijos y más que venía también ustedes y el goico, entonces era como una gran noche. ¡Qué lindo! ¡Tallado, Goy, coche! ¡Tallado! Está el chango, sí. ¡Tallado! Ya nos dijo el secreto, así que tomen notas ustedes. Vamos, sí, claro que sí. Estaban preguntando, podemos ver en YouTube también, así que, chicos, les pasamos el dato. ¿Qué tema cantarían así a capela con esta emoción que ven acá en el público? Una canción de Perales que es maravillosa, que a nosotros nos ha dado muchísima satisfacción y que dice... Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Gracias, chicos, los queremos un montón, no quería despedirme, los quiero mucho de corazón, les deseo lo mejor, nos conocemos hace tantos años y no quería despedirme sin que los tucumanos, aunque sea una partecita a capela, conozcan a aquellos que no los conocen, que este gran talento... Hoy han conocido un poco más a los Juan. Hoy han conocido un poco más del lado de... Gracias, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Felicitamos. Gracias. A todos, la verdad que es maravilloso. No quiero dejar de hacer mención a algo y ahí donde ven, Miguel me deja que yo sea más serio en esto. Excelente lo de la caja, que apuesta a los artistas tucumanos, a las propuestas cinematográficas y de imagen de Tucumán, a un canal tucumano, así que a la caja, felicitaciones por hacer este trabajo hermoso. La verdad. Gracias, chicos. Me llevo esto. Se llevan esto. Nos emociona, que se emocionen. A mí me emociona también mucho, porque estamos cumpliendo un sueño muy grande nosotros, que somos, como siempre digo, un grupo de jóvenes que lo damos todo. Así que, gracias por eso. Se mereces esto y mucho más. Gracias, lo quiero. Se merecen, sí. Nos merecemos todos. Gracias, los quiero mucho. A ustedes les digo, quédense ahí, nos vamos un corte, bien cortito, bien cortito, porque llega el bloque de los regalos. 25 mil pesos se van a sus casas. Vamos.